Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si no viste este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Los coleccionistas de DVD y Blu-ray se encuentran sumamente consternados ante la noticia de que Warner va a eliminar los DVD y los Blu-rays el próximo año. Miren, la revelación la hace Jerry Beck, un reconocido historiador de la animación en los Estados Unidos. La noticia se está compartiendo rápidamente en Twitter y los coleccionistas se están volviendo locos porque esto significa que cualquier nueva película o programa de televisión no se va a publicar físicamente. Según Beck, Warner ya comenzó una lenta transición para alejarse poco a poco del medio físico, y esto incluye su legendario archivo de películas de Warner, así como todo el catálogo de Home Video. Él menciona que todavía va a haber algunos lanzamientos a lo largo de este año, pero a partir del próximo no va a haber nada. ¿Por qué Warner pretende meter todo su archivo a HBO Max? Como yo lo entiendo es que van a dejar de producir los DVD y los Blu-rays de sus películas, tanto viejas como nuevas, para que solamente podamos encontrarlas en su servicio de streaming, que en este caso es HBO Max. Quiero aclarar que Warner no ha sacado un comunicado oficial, es decir, todavía no lo anuncia, y pues Beck no está asociado con el estudio. Pero como lo dije, su reputación lo precede y cuenta con mucha credibilidad. Los expertos dicen que todo es parte del plan de Jason Killer, el CEO de Warner Media, y esto solamente es el comienzo, porque posiblemente va a pasar lo mismo con otros estudios porque ya todos tienen servicio de streaming. Algunos especulan que los estrenos iban a salir en 4K, y que va a suceder la misma transición que pasó con el VHS al DVD y Blu-ray. ¿Saben? Esto realmente me entristece porque yo soy un coleccionista de películas, y realmente espero tener el tiempo suficiente para poder comprar las que me faltan para completar mis colecciones, antes de que ya no haya películas, o que los acaparadores o que los costos se vayan por el cielo. Pero como lo dije, los expertos en el tema dicen que la cosa no se ve nada bien, cuando menos para todos los DVD y Blu-ray de Warner. Muchos de nosotros tenemos la esperanza de que Warner decida arrendar estas películas, es decir, que pare la producción pero que se las venda alguien más. Bueno, que le venda los derechos para poder venderlas y sacarlas en DVD y Blu-ray. Esta es una práctica muy común que es utilizada por otros estudios. Por cierto, el día de hoy quiero ponerlos en contacto con la película de Ape, Busy Monster, que obviamente es una copia de Godzilla contra Kong. Creo que nunca lo había mencionado, pero me encantan las versiones Mockbusters, que para aquel que no lo sepa, pues son parodias cinematográficas de franquicias muy importantes. Realmente es uno de mis gustos culposos, pero claro, hay de Mockbusters a Mockbusters. Las mejores son del estudio de Asylum, que es mayormente reconocido por haber creado la franquicia de Charnado y la serie de C-Nation. Una de mis favoritas es la de Transmorphers, pero estoy seguro que esta va a ser una locura. Como les dije, es un gusto culposo, pero les paso el dato porque acaban de sacar el póster y la película se va a estrenar el próximo 3 de mayo. Por cierto, ya vi la película de Mortal Kombat y tengo muchos sentimientos encontrados, pero soy de ese porcentaje que le encantó a las películas de los noventas, inclusive Aniquilación. Pero después de haber visto esta película, realmente me sigo quedando con la primera. Por muy mala que sea, creo que tenía cierta personalidad que la nueva no tiene. Y no me malentiendas si eres fan de Mortal Kombat, tienes que verla y vas a disfrutar hasta al máximo todo el fanservice, sobre todo la referencia del final. Ahí yo grité de emoción. Los fatalities son geniales, los atuendos, el casting. Me Kat Brooks me sorprendió con su cambio físico, nada que ver con el Jimmy Olsen que recordaba de Supergirl. Y pues la verdad el personaje de Kano es el que se roba la película. Así que en conclusión creo que fue un buen esfuerzo, pero como que les dio miedo, creo que se queda corto. Realmente espero que tenga una secuela, aunque pienso que se vería genial como una serie de televisión. Y pues si ya viste la película, comparte tu opinión para que la gente no se quede solamente con la mía. Yo digo que sí la vean. Los que estén de acuerdo conmigo, dejen un like en el video. Y los que no, pues un dislike o un comentario. Y pues aprovechando que tocamos el tema, también quiero agregar que ayer se reportó que Warner planeaba cuatro películas más si es que esta tenía éxito, o cuando menos, si es lo suficientemente sustentable como para continuar la franquicia. Hasta ahora no se ha dicho si van a continuar, pero creo que está en esa delgada línea en que si le gusta a la gente, creo que le darán una oportunidad. Pues ahora Samo McCoy, del director de la película, habló sobre la secuela. Hipotéticamente hablando, dijo que de haber una secuela será un poco más femenina, para resaltar a todos esos personajes femeninos de la franquicia. Y además dijo que probablemente presentaría a Johnny Cage y a Kitana. Ahora brinquemos al universo de las series porque Lion Gate reveló nuevos detalles del Continental, la serie precuela de John Wick. Hacía mucho tiempo que no teníamos una actualización, de hecho ya habían pasado varios años desde que anunciaron que expandirían la franquicia de John Wick con una serie de televisión. Pero ahora el jefe de Lion Gate Television explicó que esta serie va a servir para potencializar la franquicia. Miren, en pocas palabras están copiando la misma estructura de las series de Marvel y DC en Disney Plus y HBO Max. Kevin Bex también confirmó que nos van a contar la historia de origen del hotel. Así que la serie se va a centrar en el personaje que ha interpretado Ian McShane en las películas. Así que vamos a ver cómo es que el joven Winston llegó a hacerse cargo del hotel. La historia se va a ambientar en la Nueva York de los años 70, durante una huelga de basureros que está ocasionando caos en la ciudad. Aquí dice que la mafia se va a hacer cargo de la situación y todo esto va a servir para explorar los orígenes del Continental. McShane no va a aparecer en la serie, aunque puede ofrecer su voz para algunas narraciones. Y el que tampoco participará en la trama es el propio John Wick, obviamente por cuestiones cronológicas. Y por si las dudas dejaron en claro que no vamos a ver a un joven John Wick en esa ambientación. Pero a pesar de eso, Keanu está en negociaciones para ser productor ejecutivo. Y pues la saga sigue expandiéndose. Recordemos que Keanu Reeves ya está preparando dos entregas más, que van a ser la cuarta y la quinta de John Wick. Y también están haciendo la película spin-off de Ballerina. Y pues la serie del Continental. Por el momento no hay fecha de estreno, pero sabemos que va a llegar a través del canal Stars. Lion Gates también anunció que planean hacer una serie de televisión de American Psycho. Quiero aclarar que no es una adaptación de la película que hizo Christian Bale, sino de la novela de Ellis. Con esto queda claro que el estudio está buscando expandir su presencia en la televisión, con diversos proyectos inspirados en sus películas. Y prueba de eso es que Bex también dijo que están planeando algo con la franquicia de Saw. Inclusive reveló que ya ha habido algunas conversaciones sobre eso. No dio más detalles, pero la franquicia del juego macabro ha evolucionado en los últimos años. Y después de las ocho películas de la saga principal, pues nos llega Spiral from the Book of Saw, que es un reboot de la franquicia con Samuel L. Jackson y Chris Rock. Que por cierto se estrena el próximo mes. Y en el universo de superhéroes la película del Capitán América 4 ya es una realidad. La nueva película del universo de Marvel ya es oficial. El Capitán América va a tener una nueva película, pero esta vez será protagonizada por Anthony Mackie. Aunque no hay detalles de su trama, es obvio que va a continuar con los acontecimientos que vimos en Falcon y el Soldado del Invierno. Sé que la película va a tener como guionista a Malcolm Spellman, creador, escritor y máximo responsable de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Y a Dylan Muson, que es otro de los guionistas de la serie. La película aún no tiene director confirmado, ni se sabe que otros actores o personajes van a regresar, pero no es arriesgado pensar que varios personajes que vimos en la serie volverán a aparecer en esta película. Porque la manera en que finaliza, pues abre las puertas para nuevas historias para los personajes principales. Especialmente para Sammy Bucky. Y no nos podemos olvidar de John Walker y Sharon Carter. Sin duda esta noticia llega en un buen momento porque la serie de Falcon y el Soldado del Invierno acaba de transmitir su sexto y último episodio, que a diferencia de WandaVision, pues no anunció que iba a pasar con Sammy Bucky o con cualquiera de los otros personajes principales. Esto hizo que muchos se preguntaran si iba a haber una segunda temporada, especialmente después de ese final. Pero ahora sabemos que la historia va a continuar, pero va a suceder en la pantalla grande. Sin duda la nueva película del Capitán América podría explicar los recientes rumores de que Chris Evans estaba en conversaciones para regresar como Steve Rogers. Sin embargo, Daylan asegura que la nueva película del Capitán América estará separada de cualquier posible proyecto que involucre a Evans. El informe indica que aunque aún está confirmado el regreso de Chris Evans, su proyecto sería completamente diferente. Tanto Evans como Kevin Paggy han negado el regreso de Steve Rogers al UCM. Realmente sería increíble verlo nuevamente, pero la historia de Steve quedó cerrada magistralmente en Endgame. Y pues Mackie también hizo un trabajo excelente como Sam. Y de ser un personaje secundario, ahora va a abrazar por completo su nuevo papel en el UCM. Así que la historia del Cap sigue adelante. Por cierto, me acabo de enterar que Chris Evans tiene el récord absoluto por interpretar a más personajes de cómics. Él siempre va a ser recordado por interpretar al Capitán América. Y otro lo recordamos por ser Johnny Storm, la antorcha humana en las viejas películas de los Cuatro Fantásticos. Pero en total interpretado a nueve personajes de los cómics. Si revisamos su filmografía, nos vamos a dar cuenta que también interpretó a Nick Gantt, un personaje del cómic de Push. En el 2007 le prestó su voz a Casey Jones en la película animada de Las Tortugas Ninja. Y también fue uno de los exnovios de Ramona Flowers en la película de Scott Pilgrim Contra el Mundo. Y también le dio vida a Jake Jensen en la película de Los Perdedores. Y también va a ser Spider-Man en una versión alternativa del Hombre Araña en la serie What If. Y también están contando aquella vez donde interpretó a Loki disfrazado del Capitán América en la película de Thor El Mundo Oscuro. Y también está la película de Snow Pierce, que también está basada en un cómic. Su rival más cercano es Ryan Reynolds, quien apareció en la serie de Sabrina, La Bruja Adolescenta y en la década de los 90. Y también salió en las películas de Blade Trinity y Rift, Departamento de Policía Mortal. Y por supuesto, como Deadpool y Cómo Olvidar a Linterna Verde. Cambiando de tema, me han estado preguntando qué ha pasado con el universo cinematográfico de Bloodshot. Imagino que se refieren al universo de Valiant Entertainment. Miren, antes de la pandemia había grandes planes para este universo de superhéroes. Y la película de Bloodshot de Vin Diesel era el debut de este nuevo universo. Pero lamentablemente la película llegó a los cines justo antes de que la mayor parte del mundo se bloqueara por la pandemia. Por eso Bloodshot ni siquiera pudo recuperar su presupuesto de 45 millones, aunque sí logró fuertes ventas en lo digital. Y a pesar de que se estuvo hablando de un rápido reboot, en noviembre del año pasado se anunció la secuela nuevamente con Diesel. Así que por el momento la franquicia de Bloodshot está segura. Pero el universo compartido es otra historia. Miren, la historia va más o menos así. Con el interés de Hollywood en los universos compartidos, Sony no se quiso quedar fuera de la jugada y comenzó a crear uno con todos los héroes de Valiant en el 2016. El plan original incluía dos películas de Harbinger y dos películas de Bloodshot que llegarían a un crossover que se iba a llamar Harbinger Wars. Pero en un giro inesperado el universo cinematográfico de Valiant se dividió. Cuando Paramount adquirió los derechos de Harbinger y otras propiedades de Valiant y Sony retuvo la franquicia de Bloodshot de Vin Diesel. Según el Hollywood Reporter, el estudio obtuvo los derechos de estos personajes después de que el productor Neil Moritz dejara a Sony para firmar un nuevo acuerdo con Paramount. A partir de ahí los planes para el universo cinematográfico se fueron para abajo. Porque como lo dije, Bloodshot se quedó en Sony y no hay planes para incorporarlo en las cintas crossovers de Paramount. A pesar de que este es un personaje con fuertes vínculos en el universo Valiant. Así que hasta este momento pues no se la va a considerar para la creación de un mundo cinematográfico. Porque Paramount y Valiant no lo necesitan. Porque tienen a los demás personajes como X.O. Man of War, Eternal Warrior, Azure y Armstrong y claro, todo el catálogo de Harbinger. Sin embargo el co-guionista de Bloodshot acaba de decir que a pesar de este divorcio incómodo, existe una remota posibilidad de que se puedan arreglar de una manera muy parecida a lo que hizo Sony con Marvel. Pero que mientras no se arreglen, pues no va a suceder. Pero asegura que no va a ser imposible. Pues ahí lo tienen, ya quedó actualizado todo lo que ha pasado con el universo cinematográfico de Valiant. Cambiando de tema, si te has mantenido al día con todas las cosas de Restore the Snyderverse, sabrás que Dwayne Johnson está siendo considerado como el héroe de este movimiento. Porque múltiples informes aseguran que está haciendo todo lo que está en su poder para convencer a Warner de traer de vuelta al D6 Extended Universe de Zack Snyder. Se sabe que Johnson ya tiene el control creativo de su franquicia gracias a su estatus como productor en la película y su enorme peso en Hollywood. Incluso se afirma que él es el único que puede ignorar a los ejecutivos de Warner en ciertas cosas. Porque AT&T no quiere molestarlo. Por todo esto y más se dice que La Roca está comprometido en traer de vuelta a Superman de Henry Cavill y a otros elementos antiguos del D6 Extended Universe para poder incorporarlos en sus películas. Pues ahora la cosa está que arde porque Small Screen acaba de revelar que se puso en contacto con personas cercanas a Johnson y a esta le dijeron que La Roca a Maul Snyder Cut y cuando terminó de ver la película aparentemente envió un mensaje a todo ese equipo donde les decía lo importante que era conseguir a Superman. Supuestamente escribió lo siguiente Necesitamos a Henry en nuestra película, necesitamos al Snyderverse y desde entonces siente que su visión para Adam no se va a cumplir adecuadamente si el Snyderverse no puede continuar. Así que parece que la cosa se va a poner bastante interesante. Y si esta es tu primera vez en el canal, recuerda que en el día más brillante, en la noche más oscura ninguna noticia escapará de mi vista que aquellos que aún no conocen nuestro canal se suscriban a él. Sean geniales unos con otros y yo regresaré con más videos. Gracias por quedarte a la escena después de créditos, ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca, nunca se equivoca. Y la pregunta de este video tiene que ver con Dwayne Johnson, porque no nos vamos a quedar con la duda, nunca nos ha contestado, vamos a ver si esta vez nos contesta. Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente, Dwayne Johnson logrará rescatar al Superman de Henry Cavill. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Muy dudosamente. Pero bueno, pues nuestro gran oráculo nunca se equivoca. Pero bueno, nos vemos el día de mañana si hay noticias importantes que compartir. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.